Y entre las vacas y puercos es como fui empezando Y después cortitas y cuernos cuidando todo el terreno No soy hombre conflictivo, solo cuido lo que es mío Y me gusta lo sencillito, no me gusta ser creído Así yo fui educado, darle la mano pa'l amigo Pa' bajo los enemigos, así todo es tranquilito Pero no todo fue fácil a llegar Muchas aventuras tuve que pasar Les contaré más de mi vida ranchera Toma asiento y escucha Y recuerdo cuando había nada Sin un paso me quedaba Con ganas de superarme Le puse yo a trabajar y me No soy narcotraficante Solo sé cómo jugar en él Sin robarle nada a nadie Nunca me puse a estorbar él Solo yo fui empezando Y en mi camino se fue dando Y ahora no tengo deberes Solito yo hice luz verde Y a veces me da relajo Y en los antros disfrutando O tal vez me ven paseando Por las playas bien calmado Porque no todo es trabajo Hay que saber disfrutarlo Y si ven que hoy no tengo ni un pendiente Es porque yo solito me lo gané Pero sin descuidar lo que construimos Aquí seguimos de pie Yo no me alegro Compachos